Saludo a toda la familia maravillosa gran colombiana, yo soy la mamá de Natalia Ponce de León, ella fue atacada con ácido y me siento feliz de poder volver y contarles a todos cómo fue el ataque de mi hija, cómo ha sido esta barbarie, cómo ha sido esta lucha que hemos vivido al lado de ella, hablarles un poco de la fundación de Natalia Ponce de León, vamos a vender el libro en el cual se cuenta todo su historia y con la venta de este nos colaborarían para poder ayudar a la fundación que tiene unos fines bien lindos de ayudar a todas las personas atacadas con Asia. Los invito el día 14 de octubre a la una y media de la tarde en el auditorio Jaime Michelsen, me fascinaría contar con todos ustedes, les mando un abrazo lleno de amor y de solidaridad.